¿Estás listo? ElectroLatino Seguimos con la gira más impactante de toda Nicaragua ElectroLatino Tour 2014 Esta vez en Managua, en discoteca Guayna Con la participación del mejor grupo de danza en toda Nicaragua Hayes Dance, además el show de LATER Animación, premios, promociones de cerveza y mucho más Sábado 2 de Agosto, discoteca Guayna 8pm, cover 100 Córdoba Nos reservamos el derecho de admisión ElectroLatino Tour 2014